Esta noche será una noche sobrenatural. Seguramente este auditorio se ha usado para muchas cosas a través de los años, eventos deportivos, cívicos, educacionales, artísticas. Pero dentro de todas esas actividades, usted y yo reconocemos que cuando el pueblo de Dios entra a un lugar, usted y yo convertimos ese lugar en un templo sagrado. Mientras su desodorante aún esté fresco, porque yo aseguro que el ratito eso va a cambiar. Que acabo de ver un santo tufo. Mientras todavía estemos frescos, levante una mano y diga Señor. ¡Bienvenido seas a este lugar! ¡Toma tu lugar y muérete en mi vida! Ahora con mucho respeto ponga su mano sobre la persona que está al lado y diga Señor. Señor, muérrete en su vida. En su vida. Le urge. Le urge. Ha sido un privilegio para mí haber crecido en la iglesia cristiana. Yo crecí en una iglesia chiquita, chiquita Chiquita Nosotros cuando contábamos los hermanos que asistían Contábamos cualquier cosa que se moviera Si entraba un perro lo contábamos como miembro Para subirle un poquito al número Contábamos los bebés de las hermanas embarazadas Nuestro versículo favorito de la Biblia era Donde dos o tres están congregados en el mundo Y le cuento que ese era nuestro versículo favorito Porque nada más éramos dos o tres, no sé si me explico Pero como me encanta haber crecido en la iglesia cristiana Poder haber tenido el privilegio por más de 27 años De estar en el ministerio a tiempo completo De representar a la preciosa iglesia de Jesucristo en todo el mundo entero Y de mostrar las buenas noticias De Jesús Hay dos cosas que los cristianos hacemos muy bien La primera de ellos es que los cristianos comemos muy bien Yo conozco cristianos que quizá no fumen, quizá no tomen Ah, pero ¿cómo comen? Cualquier oportunidad para hacer ravioli Para hacer carne asada Para ella Y para él también Yo tengo un amigo muy cercano De hecho muy cerca de por aquí Que dice que su encomienda en la vida es Permitir que su templo del Espíritu Santo Llegue a ser catedral del Espíritu Santo La segunda cosa que los cristianos hacemos muy bien Y que nos gusta mucho hacer es Cantar Los cristianos cantamos en la regadera En el inodoro Dígame hermano, dígame Usted sabe que sí En los funerales, en las bodas, en todo Cantamos los cristianos Una vez una periodista Secular Prima hermana Me preguntó Marcos ¿Por qué los cristianos cantan tanto? Ale, eso está sencillo Lo que pasa es que cuando la gente está enamorada Se canta Y los cristianos Vivimos enamorados de Jesús Y por eso le cantamos ¿Verdad que sí? ¡Claro! En mi iglesia Quizá también en la suya Había un tiempo que le llamábamos El tiempo de los cantos especiales Este era un tiempo muy interesante Porque era micrófono abierto Casi como un karaoke cristiano Cualquiera que quisiera cantar Pudiese o no Pasaba y decía cosas Como por las manos Yo no sé cantar Pero no escuchen mi voz Escuchen la letra de esta la paz Y abría la boca Y recién ahí Comenzaba La gran tribulación Y cada semana La misma hermana Con el mismo himno Yo de niño aprovechaba El tiempo de los cantos especiales Y yo pasaba Y cantaba al Señor Me gustaba mucho cantar Desde muy chiquito Le canté al Señor Y le tengo noticias Me sigue gustando mucho cantar Y se va a notar en esta noche Y mucha Y otra cosa Otra cosa que le quiero decir es Que aún después de muerto Y en la gloria Voy a seguir cantando allá Y ustedes me van a acompañar Entonces Llamemos esta noche Ensayo general ¿Están listos allá arriba? ¿Qué tal aquí abajo? No me despegues Espérenme Porque esta alabanza Requiere un poquito De lubricante Hay unas alabanzas Que traspasan El tiempo Y siguen con nosotros Hasta el día Es una aspirina hermana Que se tranquila Ahorita la llevamos A la cama A la liberación Acá fue Es una broma Acá de adelante Está una hermana ¡Papas! Dios mío A ver si usted se acuerda De esta alabanza Que crecimos Muchos de nosotros Cantando Yo tengo Eso 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 Es como El día Yo 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 Eso 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 Es una Yo Yo Soy Y la verdad de Jehová es para siempre y la verdad de Jehová es para siempre y la verdad de Jehová es para siempre. ¡Gracias!